Ah Bendiciones, bienvenido nuevamente Llegó, comenzó, Lidón, el podcast Señores, Jonathan, ayer inauguramos los Llorones Podcast La gente puede escribir a sí mismo en YouTube Llorones Podcast, y ahí es donde ya ustedes saben Se llama, estamos en vivo ahorita a las 6 de la tarde Comiéncelo en vivo en los Llorones Podcast Y usted va a poder saber todas las cosas que Antes del juego, lo que va a suceder Vamos a leer la palabra de Dios, Jonathan, para comenzar En el nombre de Jesús dice así Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón Ponme a prueba y sondea mis pensamientos Fíjate si voy por mal camino Y guíame por el camino eterno Salmo 139, 23, 24 Excelente Para que la gente sepa Bueno Palabra de Dios Asustado Los Llorones Podcast Asustado Jonathan hoy Quiere saltar Que en ese contenido La gente puede gritar No, ahí eso ya libre Es decir, todo lo que le venga Porque El nombre de los Llorones Podcast Oye, mi increíble Viene porque Usted sabe que aquí La fanaticada de aquí Es la que más llora Así es Jonathan asustado Temblando Hoy se sube a la lomita A la lomita De los sustos Pero sin miedo El papá Del escogido De las águilas De Lidón Cinco Letra César Valdés Guau Ay señores Guau Tiembla Sí, sí, sí Tiembla No, no, no Dale, dale Te escucho Señores, pero esto es increíble Te escucho papá Tanto nadar Tiempo Tiempo llorar Y notamos los Llorones Podcast Tiembla Oigan Bueno señores Uno de los mejores lanzadores De la historia No queda de otra Quedársela A la lomita hoy Pero Pero Recuerden que va a chocar Con una pared Con los duros de matar Los leones Del escogido Señores Un saludo pa' tú Lo que quiere azul Ya ustedes saben Oye esto Oye esto Ustedes saben que César Valdés Uno de los caballos De esta pelota Pero se va a enfrentar A un muro Señores Los leones del escogido Una alineación Pero tengo datos Para ti Increíble Que tengo todos los números Colectivos Como le batea El león triste César Valdés Tranquilo Partido para hoy Licei Leones Gigante Estrella Nada definido Nadie clasificado Nadie eliminado Escuchen el dato Nadie Ya tú sabes mi hermano Muchos han dado A los gigantes Fuera Pero Matemáticamente Ellos Están vivos Tienen más vida Que el gato De Lela Bueno Nadie eliminado Que el gato De Matriz Jonathan Nadie eliminado En Eran Robin Y hemos llegado A 16 el partido Ya No no Algo increíble Mano Esto es histórico Lo que está pasando Nadie se quiere Todo el mundo Anhela esta final Señores Si 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 Lo que yo si sé Joan que hoy Va a haber Mucho brinco Y espanto Con ese juego Los leones del escogido Los tigres del ICI José Miguel Bonetti Allí se pronunció Oye En esa inauguración En esa celebración Vamos a hablar de eso Más adelante Es un fresco Ese presidente Es un fresco Ese presidente del escogido Lo que es un dolido Dolido Es que es un hombre de guerra Yo en un equipo Pelón Los pelones del escogido Ni hablo Mejor espero que pase el juego No me no hermano Que tú estás hablando Por hablar Al dominicano le gusta hablar Hay un equipo Pero los que menos hablan Son los leones del escogido Oye que los que menos hablan Pero ahora voy El presidente Que fulano Que Jairo Que aquí hay En breves palabras Y en cortitas palabras El presidente del escogido José Miguel Bonetti Mi hermano dijo Lo que tenía que decir La gente va a escuchar En un momento Hoy se gana Hoy se gana ¿Qué opina el pueblo De que nadie está eliminado? Escucha este comentario De que Oye De que solamente tiene oportunidad El ICI Y escogido Ya la estrella están dentro Solo tienen que ganar uno Ah pero tienen que ganar uno ¿Qué dijiste? Tienen que ganar Pues tú bien lo dijiste Que tienen que ganar uno Y si no ganan uno Entonces Exacto Yo no entiendo ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo Estos comentarios Realmente Ahora tú quieres saber Números mágicos De cada equipo Para clasificar Realmente Jonathan Ya tú sabes Número mágico Uno de la estrella Claro está Sí, sí Pero Lisei Tres Número mágico del escogido Cuatro ¿En serio? ¿Para clasificar? No puede ser No, no, no Esto hace dos días Claro Esta publicación ¿Ves? Número mágico de ustedes Tres Tres Es que Oye ¿Qué falta? Hay que ganar Es que No hay que ganar Pero 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 Espérate Espérate Matemáticamente Hablando de esto Lisei con dos Ya pasa Está bien mi hermano Porque Lisei está arriba de ti No te creas que tú Estás empatado de Lisei Pero no importa Pero No creas Esta publicación Porque hace dos días Ya que yo la tenía Pero mira Mira Tú no te has empatado con Lisei No te creas que tú Estás empatado con Lisei Lisei está arriba de ti Si Lisei gana hoy ya Pero claro Pero si tú ganas hoy Tienes que seguir Buscando Bueno Porque tú lo sabes Lo sabes Eso lo tenemos bastante claro Hay que seguir jugando pelota Ahora No te sorprenda Que los leones Le he cogido remonte En cinco en línea Cuidado Gustavo Núñez entra Y Ramón Hernández sale ¿Cómo? Exactamente Así mismo Entra Mira Posible cambio Ramón Hernández sale Una molestia señores Tiene un problema señores Tiene sus condiciones Día a día Pero entra Gustavo Núñez Un jugador pimentoso Pero sale un tipo Con un poder Bueno señores Realmente Bueno Aquí hay uno que dice Los aguiluchos Fue una brujería Que no hicieron Oye Pero las águilas No están jugando Pero votaron a Stalin Castro Y ustedes están diciendo Que los aguiluchos Le hicieron una brujería Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Cuánto lloriqueo? ¿Cuánto lloriqueo? Realmente Bueno Jonathan Lisey Ha mochado Ha cortado Al receptor Héctor Sánchez Lo votaron Lo votaron Ay Dios mío Y Carlos Vargas ¿Eh? Carlos Vargas sale del equipo Ese relevista Fuerte Potente Con un brazo de oro Es que ellos Joan lloran mucho Terminó su participación Tú sabes que Carlos Vargas Últimamente no estaba Haciendo el trabajo También Se estaba yendo Mucho en bola También No Carlos No 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 Carlos Vargas Era uno de los De los tupenes De ellos Que lo Lo metían casi diario Claro papá Ahora El problema es que Por eso que los equipos Se lo llevan Porque que estaban usando Tanto Demasiada veces Lo querían usar Llévenlo suave Aquí uno que dice Carlos Vargas Hará falta Pero el quechecito Se puede cuidar Mano Se está llorando mucho ¿Cuánto lloriqueo? Ay 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 Ahorita a las 6 Se está El barco El barco Jonathan Elbony Ha dejado un mensaje Ah no Claro y seguro Sabes que él es de la red Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que dice El capi Escuchen señores Y señoras Lo que dijo Bonifacio Wey que es lo que Liseita activo Liseita campeón Que fue Vamos allá Vamos allá Vamos allá en el play Vamos allá en el play Vamos activo La presión Es el que la coge Vamos allá Liseita campeón El capi activo Que es lo que Donde están los Liseita Oye esa vaina Escucharon señores Ahí le van a decir Ahí se ve la confianza Del capi Él sabe lo que va a pasar Le van a decir Hoy Donde están los Liseitas Ahí se ve Ahí se ve la confianza Capi A las 7 y 15 de la noche Prepárate Que ahí te van a decir Donde están los Liseitas capi Oye pero que vaina Tú te crees que realmente Es justo Que Bonifacio Se ha vuelto un farandulero Mi hermano Ah pero que él tiene derecho No 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 Pero eso está bien Él tiene derecho A llamar a su pueblo De Liseita Porque ella es el capitán Ella es quien dirige la tropa Ella es quien dirige la tropa Claro claro Aquí hay uno que dice Los Liseitas están hechos Para estos juegos Por algo somos el glorioso Ay 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 Ahora Jonathan Ustedes son pelones A nivel de juego Tranquilo De juego como este Tranquilo Y tú lo sabes Si si tranquilo Sean pelones Hoy le vamos a decir Los escarlata Los duros de matar Donde que esté el pelón Realmente Ustedes creen que ustedes Aquí hay uno que le dejo Un mensaje a Bonifacio Encárgate de que Alcántara Se quede en el banco Oye Ay mi madre Pobre se Jonathan Estrellas orientales All presentan a un Lanzador vital Para clasificar All Y él es Johnny Johnny Cueto papá En serio Johnny Cueto Ustedes saben Ey A él no le fue bien Contra el olor no le he cogido Pero yo lo vi bien Porque pasé su primera salida Tú sabes que fue Que él Tuvo Tú sabes que fue Que lo castigó El receptor de ustedes Realmente Que le dio un buen batazo Pero Johnny Cueto Se vio lanzando mucho Strike Y su mecánica Se vio bien El que sabe de Bay Ball Se fija en eso Primera salida O sea ya Ya de aquí para adelante Ya él viene Porque es que en la primera salida Tú sabes como es Tú no puedes venir al 100% O sea Cueto hoy viene ya A clasificar El equipo de la historia orientales Te voy a decir una cosa Yo entiendo De que teniendo ellos ahí A Otero A Martínez No 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 Pero que si le toca a Cueto Es que esto es Raúl Valdés Mi hermano Un equipo profesional Mira Brother Brother Si las estrellas quieren ganar Mira Yo no voy a opinar Tranquilo Está bien Está bien Oye oye No 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 Tranquilo Lo que es no saber Oye En la serie final Cueto va a ser un lanzador vital Para los orientales Excelente Escribe el dato Y cojan este corte ahora Ya Serie final Cueto lanzador vital Para el conjunto verde Cortan este pedacito Y te lo voy a decir yo a ti Tú sabes que Cueto Es un tipo que se ha crecido Hasta en series mundiales Y él sabe lanzar ahí Cueto mi hermano Pero que ustedes están viendo La pelota como Como que se yo Cueto si Así mismo mi hermano Cueto es un tipo que se ha crecido Yo no voy a opinar Yo nada más te voy a decir Que acuérdate Que cuando Cueto ya venía Que anunciaron Cueto Cueto para las estrellas Los mismos estrellitas decían Que se quede Ese se coge palo Oye Miren señores Le voy a decir Óyeme En esa pelota Cueto tenía muchos años Que no pichaba aquí Y Jonathan Cueto es un veterano 16 años Cueto es un veterano Ah bien No te voy a decir más Deja ver que opina El pueblo oriental Aquí uno dice No hombre no Ellos no Ellos porque no tienen Esa confianza en Cueto Porque ellos están dolidos Con Cueto No porque Por lo que hacen en el terreno Sino por el tiempo Aquí uno que dice Dios mío En tu mano pongo este juego ¿Por qué Cueto Padre Celestear? Entiendo que tiene Cierto tiempo sin jugar Pero no alma piche Chach Esa gente van a abricar Cueto para arriba En esta final Yo no voy a decir nada Esta gente van a brincar Yo no voy a opinar Es así señora Que uno que dice Él va a tirar bien El señor no va a proteger Amén Hay como un miedecito Ahí en la estrella Con Cueto Pero deben de saber Señores que Cueto Esto también es un veterano Señores yo lo que si Entiendo que Las estrellas orientales Deben de venir hoy Con un pitcher clave Que ya Pero cuál más clave Que Cueto en la estrella Vale Andy Otero Mejor pitcher que Johnny Cueto En serio Ustedes tienen que estar locos En serio Andy Otero Mejor que Johnny Cueto bro Yo no puedo Pero y en qué mente Cabe eso mi hermano Que Andy Otero Mejor que Johnny Cueto Nadie está discutiendo Qué mejor Y cuál es el mejor Que Cueto en la estrella Más de tiempo En esta liga que Cueto Ah donde Cueto Cueto un caballo Aquí allá donde quiera Una salida mala Cualquiera la tiene Mi hermano Perfecto Johan Cualquiera Pero mira Valdé Como comenzó Hoy no gana las estrellas Con Cueto Hoy pueden clasificar Hoy no gana las estrellas Pero Cueto lanza bien Está bien Cueto va a lanzar bien Franklin Mirabal Ya empezó Comenzó el hombre Subió una foto Del sin coleta De su lanzador estelar Para hoy Y dice Cuando tienen agenda A un lanzador De calidad De César Valdés Los chances De triunfar Son grandes El historial Ganador de Valdés Inmenso Y lo ratificará Este martes Yo apuesto Y confío En César En serio Pero Franklin Es que tú no puedes ser Tan doble cara Mi hijo Por favor Tú no puedes ser Tú no puedes engañar Tanto a un público Que cree que tú eres Del IC Todos sabemos Franklin Mirabal Quién dentro de tu corazón Tú quieres que gane Es que Un dominicano No se cambia de equipo Mano Tú eres de los leones Del ecogido De nacimiento Mano Tú no puedes venir A marearle a uno Digo poniendo una foto Por más que tú Lo engrandezca Valdés Usted no pertenece Al IC Usted es De los leones Del ecogido Todo el que sigue El idón De hace más de 15-20 años Sabemos que tú Sientes por los leones Y te duele La derrota Escarlata Porque tú eres De ellos Tú eres del ecogido Yo que no soy del IC Apoyo más al IC Que tú Yo que no soy del IC Para que tú Te claro Es así Franklin Mirabal Dijo esto Bueno Franklin Realmente Resaltando Aquí hay uno Que le comenta A Franklin Dice Vengo del futuro Estrella y ecogido Ya Nítido Bueno Normal Yo estoy de acuerdo Con ese comentario De ese fanático Ah que bueno que dice Aunque no lo quieran admitir Están en pánico Sin importar quien lance O acaso César Leo Tani Ese lloriqueo Por el espacio Por un lado Franklin por otro Ya 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 Ahorita dice César Que le viene con ¿Quién gana esta noche Jonathan De los leones Del ecogido Pero déjame terminar La pregunta ¿Quién gana esta noche Entre estrella y gigante? Ah no Los gigantes Lo van a ganar entre estrella Oiga Ajá Pues tú me hiciste una pregunta Hoy Hoy gana Hoy gana Licea y estrella La final Ya Lo que van Perfecto Déjame ver que dice el pueblo Vladi Jr. respondió Un liceita Dice el que juegue mejor Dice el Vladi Ya Pero sabemos Vladi Que tú eres Entre Entre leones Y Licea Y Licea Dijo Vladi que juegue mejor Pero todos sabemos La 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 quiquinha No no Vladi es de Licea Mi hermano Como tú vas Ya Vladi no pertenece al ecogido Está bien Tanto así Que lo cambian para los toros Para no cambiarlo Para Licea Ahora los toros Van a tener que llamar Un cambio de Vladi Para Licea Por un par de jugadores Para él caer en el equipo Que él quiere estar Ya Realmente Aquí hay uno que dice Sobre lo que van a ganar La chaqueta que más pesa El 5 letras Tan confiado Aquí hay uno que dice Escogido gana 5 a 4 Oye Tranquilo Guarden esos comentarios Guarden esos Aquí hay uno que dice Que gana Licea y 3 a 1 Sí Está bien Aquí hay otro que dice Dime los números de la loto Mañana para que vea Exacto Ahora yo lo que te digo a ti Algo Le he cogido gana ese juego Con más de 6 carreras Dame los números de la loto Te lo estoy diciendo Ah Juega los 6 números Ahí están Presidente del 6 Ravelo Dice Lloroncito El arbitraje ha sido muy deficiente Como siempre Y tú como siempre Tirando tu propia liga abajo De la liga que tú te nutres Tirándola abajo Lloroncito Bla 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 Tanto que habla Tanto que llora Invierte en Licea Que han dejado caer El glorioso Lamentable En los últimos 10 años ¿Cuántos han ganado? Cuenten las finales Una o dos Un equipo Lo han dejado caer Un equipo grande Mi hermano Los ravelos culpables De dejar caer De dejar hundir Al equipo azul La realidad La verdad Porque nada más Viven hablando El hijo Hablando disparatada Imagínense ustedes El presidente hablando Que no va a poner Bayonne Ese equipo de Licea es tuyo Porque tú seas presidente No quiere decir Que es tuyo Son varios dueños Que tienen un equipo Tú no tomas decisiones Por un equipo Claro Es un conjunto de personas Se le deben a una A una fanaticada gloriosa Como son los tíos Que ellos no valoran Lo que tienen en la mano Van para afuera ya Van para afuera A ellos los salvó La 23 Porque las estrellas No fueron a competir Esa serie Que todo el mundo sabe Que Licea tenía ahí Emilio Roger César Valdés Raúl Valdés Steven Moyer Oye Me era para ganar Demasiado fácil Tenía también Tenía Ajá Mi hermano El equipo formado El equipo formado Eso era un equipo De grandes ligas Lo que tenían realmente Los gloriosos En ese enfrentamiento Con las estrellas Deja a ver Qué opina el pueblo De lo que dice El lloroncito Presidente de Licea Que uno que dice Totalmente innecesario Y desadeltado Un comentario como ese En esta etapa de la temporada Claro Desde mi punto de vista Ahora mismo Tú te pones a hablar de ampalla Regozo que salme un lío Con un marcante Un árbitro por ahí No piensa Son presidentes Tú le dices a él Cómo se tira una recta Y te tira una curva Un presidente de cartón Charlatanazo Lo que hacen es Tirando mal Tirando abajo Su propia liga Lamentable Tú te nutres de esta liga Mejor trata de mejorar eso Pero no tiene más Que la serie de los titanes Donde él salió diciendo Que lamentablemente Esa serie no sirvió Porque fue una serie Que si yo qué No hombre Yo la demasiado También hablando También hablando Hay del tipo del águila De Garabito De Garabito Usted tiene que hablar De pelotero Su rol es usted Meterse en cosas del terreno De que por un pelotazo Que le den al faro Usted tiene que meterse en eso Mi hermano Usted sabe de pelota Usted sabe jugar pelota Cuale la checha Que ustedes Que ustedes todos Lo quieren viralizar Y lo quieren hablar En vez de mejorar la liga Lo que hacen es que Lo tiran abajo A una reunión con la liga Para que mejoren los árbitros Detrás de cámara Y no te pongan a hablar Disparate ¿Qué tú haces Para que mejoren la liga? No hace nada Así es Nada hace Bueno Vamos a estarlo en banda Porque no estamos para ellos ya Porque sabemos ya que Ya hemos hablado demasiado De los rabelos señores Lloran demasiado El pitcher de los leones Hoy Ay ya 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 Camero Gan Yo te lo dije a ti Bueno Ni Romero Lanza bien Romero es bueno Pero Gan Yo lo veo mejor todavía ¿Tú crees que aguante? Doini Pero venga acá mi hermano Es un pichote Doini aguante Claro papá Ese tipo realmente Era el que yo Estaba esperando Para que los leones Le cogieran Pero es Ty Alexander Ty Alexander no El mario tiene que usarlo Después del quinto A tal Exacto Hay que usar a todo el mundo Dani Romero Tal Alexander El mismo Ganco Que va a abrir Oye me voy a utilizar Acá hay uno que dice Caliste y el novato del año Le batean bien a Valdés Ojalá estén en juego Si 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 Héctor Rodríguez Le batean bien Héctor Rodríguez bastante bien Yo entiendo de que Caliste Debe estar en la tercera base Hoy señor Ay 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 Acá hay uno que dice Ese piche Lord Tiene que volver Ese Roger Clemens No 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 muchacho Cada picheo cuenta Hoy realmente Cada Exacto Pero Lamentablemente Lice ya anunció En Instagram En su lanzador del partido César Para el dolor Escarlata Bueno César Tiene una Oye me No Tu sabes que Te importa Esto yo no Aquí hay uno que dice El Greg Madus De Lidón Eso lo dice Yacel Llorón Deja ese comentario El Greg Oye Oye a que nivel Oye a que nivel A el Greg Oye me Greg Madus Un tipo Entre los mejores Cuatro pichos Oye a que nivel Lo están poniendo Eh No relaje Mi hermano Como a ese nivel César Valdés Tú ver el saco Establa Aquí hay uno que dice Hoy ganamos hasta con trampa Hay un pana Joan Que dijo Que llevaba un camión De tabla Para allá Para la capital Hoy Cuidado Porque señores Estable Que la relata Que se le va a dar A César Valdés Ayer en la Quiqueña Oye Los vecinos Hoy Van a tener que Ahora 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 Estos números Te van a poner a ti A llorar mucho Y no estamos Los Llorones Pocas Dale para el canal Llorones Pocas A las 6 Estamos en vivo Y activa la campanita Dale para Escríbelo a sí mismo Llorones Pocas En YouTube Te va a salir de una Vaya ¿No están? Ay 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 La salida De César Valdés Contra el recogido Este año Wow Mira 19 de Octubre 5 entradas En blanco Ajá 6 de Diciembre 6 entradas En blanco Sí 17 de Diciembre 5 entradas 1 carrera Sí 9 de Enero 5 entradas 1 carrera Sí En total 21 entradas 2 carreras 10 ponches 4 bases Lo bueno de eso Que hoy Hoy Eso se borra Lamentablemente Señores Así como tú lo oyes Hoy Eso se borra Lo que pasa Mi hermano Que ya Estas pelotas Están muy adelantadas Estamos en Ron Robbins Y esos bates Están totalmente Oye mi papá Mira Escúchame esto Mira Escúchame Solamente Escucha esto Mira Escucha esto Dale Te escuchamos Junior Lake Primer bate Escucha Sterling Marte Segundo bate Ponle ahí En el tercer bate A Elier Hernández Héctor Héctor Bueno Héctor Héctor Rodríguez Ponle en el cuarto Elier Hernández Ponle designado A la mole Ponme A Erick González Ponme a Marco Pérez Y ponme a Carlitos Y aparte de eso Señores Deme gente Llamar con Navarro Esto no es Los llorones pocas Y también Escúchame Y también A Severino Yo creo que Severino Que debe de quechar hoy No 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 Marco Pérez Zurdo Bateador Zurdo Bueno también Un bateador Zurdo Realmente Luego meterlo Déjame ver Que dice el pueblo Aquí uno que dice Y Camarogan Aquí hay uno que dice Todo va hasta un día O sea que hoy es el día Hoy es el día Que uno que dice Hoy hasta yo voy a lanzar Si es necesario Hoy va a ser Ellos no quieren ese empate Pero que un empate La nena da más un empate Hoy va a ser Una serie Prácticamente emocionante De espanto Me gustaría Mi hermano Que la narración Cameron Gang Contra César La narración hubiese sido Aquí hay uno que dice Valdés no llega al tercero Hoy Pero yo le dije Que no llegaba al segundo Digo al cuarto Dini Perdón Que pasa Si no hacemos este En terror Hoy ganamos Dice un liceita El presidente de los leones Dejó un mensaje Que yo quiero que el pueblo Lo vea Y claro y contundente Y yo quiero que ustedes Lo escuchen junto con nosotros Vamos a escuchar Lo que dijo Este presidente De los leones Sin suerte Fácil Gracias Don Vitellio Gracias Chilote Pero el verdadero campeonato De la ciudad Se define mañana A las 7 y media O sea que Y es el que queremos ganar Gracias Despide el programa Señores Señores Apunten el dato Apunten el dato Aquí En Lidón Poca De hoy No pasa El león sin suerte Apunten el dato Hablamos ahorita Señores Condiciones Escogido Hoy Gana A César Valdés 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 En El